Si tiendes tu cama en la mañana, y cada mañana, habrás logrado la primera tarea del día. Eso te dará una pequeña sensación de orgullo, y te animará a hacer otra tarea, y otra, y otra. Y al final del día, esa tarea realizada se habrá convertido en muchas tareas realizadas. Tender tu cama también reforzará el hecho de que las pequeñas cosas de la vida importan. Si no puedes hacer bien las cosas pequeñas de la vida, nunca harás bien las grandes cosas. Y si por casualidad tienes un día miserable, volverás a casa a una cama que está tendida, que tú has hecho. Y una cama hecha te dará aliento de que mañana será mejor. Para pasar el entrenamiento de Sil, hay una serie de pruebas y nataciones largas que se deben completar. Uno es nadar de noche. Antes de la tarea, los instructores informaban alegremente a los postulantes de todas las especies de tiburones que habitaban las aguas de San Clemente. Te aseguran, sin embargo, que ningún estudiante ha sido devorado por un tiburón. Al menos no que ellos recuerden. Pero también te enseñan que si un tiburón comienza a rodearte, debes conservar tu posición. No te desesperes. No actúes con miedo. Y si el tiburón con ganas de un bocadillo nocturno se dirige hacia ti, entonces junta todas tus fuerzas y dale un puñetazo en el hocico. Y él se volteará y se alejará. Ahora, hay muchos tiburones en el mundo. Si esperas completar el desafío, tendrás que lidiar con ellos. Así que, si quieres cambiar el mundo, no huyas de los tiburones. Durante unas duras semanas de entrenamiento, mi promoción de Sil, que comenzó con 150 hombres, se redujo apenas a 42. Había ahora 6 equipos de bote, de 7 hombres cada uno. Yo estaba en el bote con los chicos altos, pero el mejor equipo que teníamos estaba compuesto por equipos pequeños. El equipo de los niñatos lo llamábamos. Nadie medía más de un metro sesenta y cinco ahí. El equipo de los niñatos tenía un indio americano, un afroamericano, un polaco americano, un griego americano y un ítalo americano. Y dos chicos duros de medio oeste. Ellos nos superaron a van. Nos vencieron en remo y en carrera a todos los demás equipos. Los chicos altos de los otros equipos siempre estaban bromeando con las pequeñas aletas que los niñatos ponían en sus diminutos pies antes de nadar. Pero de alguna manera, estos pequeños hombres, de todos los rincones de la nación y el mundo, siempre rieron de los últimos, nadando más rápido que todos y llegando a la orilla, mucho antes que el resto de nosotros. El entrenamiento de Sil fue un gran ecualizador. Lo único que importaba era tu voluntad de triunfar, no tu color, ni tu origen ético, ni tu educación, ni tu estatus social. Si quieres el mundo, juzga a las personas por el tamaño de su corazón, no por el tamaño de sus aletas. La novena de entrenamiento se conoce como la semana del infierno. Son seis días sin dormir, constante acoso físico y mental. Y un día muy especial en los pozos de fango. Los pozos son el área entre San Diego y Tijuana, donde el agua se escurre y crea los senegales de Tijuana. Un pedazo de terreno pantanoso donde el barro te engullía casi por completo. El miércoles de esa semana bajas hasta los pozos y pasas las próximas 15 horas tratando de sobrevivir al frío congelado del fango. El zumbido del viento y la incesante presión de los instructores a medida de que el sol se ponía en el horizonte. Mi clase, al haber cometido una atroz infracción de las reglas, fue dispuesta en el barro. El lodo consumía a cada hombre, hasta que no se veía nada más que nuestras cabezas. Los instructores nos dijeron que podíamos dejar el barro si solo cinco hombres renunciaban. Solo cinco hombres, apenas cinco, y podríamos salir del frío opresivo del barro. Mirando alrededor era evidente que algunos estudiantes estaban a punto de rendirse. Todavía quedaba más de ocho horas para que saliera el sol. Ocho horas más de frío hasta la médula. El rinchar de dientes y los gemidos escalofriantes de los aprendices eran tan fuertes que apenas se podía escuchar otra cosa. Y entonces una voz comenzó a resonar en medio de la noche. Una canción. La canción estaba terriblemente desafinada, pero la cantaba con gran entusiasmo. Una voz se convirtió en dos y dos se convirtieron en tres. Y no pasó mucho más rato hasta que todos en la clase estaban cantando. Los instructores nos amenazaron por estar más tiempo en el barro, si seguíamos cantando. Pero el canto se mantuvo, y de alguna manera el barro parecía un poco más cálido. El viento un poco más manso, y el amanecer no tan lejos. Si algo he aprendido durante mis viajes por el mundo, es el poder de la esperanza. El poder de una persona. Washington, Lincoln, King, Mandela, e incluso la niña de Pakistán Malala. Una persona puede cambiar el mundo dando esperanza a la gente. Así que si quieres cambiar el mundo, comienza cada día con una tarea completada. Encuentra a alguien que te ayude en la vida. Respeta a todas las personas. Comprende que la vida no es justa y que fallarás a menudo. Pero si tomas algunos riesgos, y te levantas en los momentos difíciles, enfrentas a los agresores, levantas a los oprimidos, y nunca, nunca te rindes si haces estas cosas, entonces la próxima generación y las generaciones siguientes vivirán en un mundo mejor que el que nosotros tenemos hoy. Y que lo que comenzamos aquí, ciertamente, habrá cambiado el mundo para mejor. Hola amigo emprendedor, si te gustó este video, compártelo con tus amigos y dale me gusta a nuestra página. Sigue estos pasos para que seas el primero en ver nuestro contenido. También, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita. Puedes conseguirnos en Instagram como Visión de Millonarios Oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!